Santuario de la ira Hola buenas, estamos aquí en un nuevo videito De Dead by Daylight Aquí Torpedeus comentándoles Venga Claudia Venga Claudia Vamos a ver que torpede nos da el día de hoy Esto es mi video Overplay Vamos a ver que otro que se le toca Vamos a ver Como nos da el día de hoy Ahora estuve jugando a nuestra otra partidita Aparte de las grabadas Más que nada para subir de nivel Porque si... Estar en ceros, como que no la verdad Eso es muy raro ¿Quién es? Me había cortado por ahí Estaba muerto Y me había cortado ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la veo? Ay, lo dios Ok ¿Hay ruina? No, no tiene ruina, ¿no? ¿Por qué patee el motor? Sí Vamos bien, ahí está, mira No, ya no se ve Sí, sí, sí Ok, lo volvió a patear No vas a venir No vas a venir, no vas a venir, Bill De hecho, yo quiero jugarme una partidita con Bill Ya lo tengo Lo subí, creo que a nivel 10 Y... Ya lo tenía, por así decirlo Listo para jugar una partidita Pero no... Nunca me encontró Así que mejor decidí jugar una de Surbi Para ver si hacemos algo Interesting, interesting Muy interesante Al parecer Al parecer No sé si mi equipo está reparando O el que le esté presidiendo a los tres No, nunca sabe Pero mientras... Si, si no Tiene manita O sea, aparte Oh... A ver, en un mal momento Ok, brinca Patea el motor Patea el motor Pierde su... Tiene miedo, eh Hay mucho miedo, eh La cargó demasiado De masito Toma Toma Pero por qué no me sale su... 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 Su aura roja A donde están mirando Oh, oh Oh, oh I'm sorry, bros I'm sorry No lo paties, por favor No pases el token No Que la está enruillando, eh Cúrate, por favor ¿Ahorita yo voy a...? No, lo tiró... Tiene sobrecarga ¿Hacemos sobrecarga? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Va a venir, va a venir Va a venir, va a venir Vamos a ver este problemita No me lo creo No me lo creo ¿Es posible eso? ¿En serio? Linterna verdura Linterna verdura No hay que volverla Si viene, yo voy a brincar por la ventana, ¿eh, Bill? Pero más rápido, ¿sí? Tiene Hijo de la Luz, creo, ¿eh? Creo que tiene Hijo de la Luz. Porque nunca se achicó la Luz de Laura. Nunca se achicó. Creo que tiene Hijo de la Luz. No, se vive en la Luz. ¿Y otro compañero está trolleando o qué? Mira, a ver nomás. Pues lo va a tirar. ¿Por qué hacen eso? Venga, venga, yo tengo que reparar. Tengo que reparar, tengo que reparar. ¿Por qué se curan? Porque... ¡Ay, mira, Hero! No, no puedo girar, la verdad. Tienes que ir tú. Y aquí no son misiles. Ok. Creo que se va a inclinar. Está ahí y tiene Razo por el otro lado. Está herido, se herido. ¡Nadie, la voy a salvar! ¿En serio? ¿En serio? Lo está campeando, lo está campeando Oh, se está dejando morir Oh, va a tirar Claudez Como la juegan, papá Qué hijo de la luz Sobrecarga Tirador ya Ah, lo tunelea Sabes que ya vamos a morir ¿Por qué se sigue rompiendo? Hola ¿Vamos bien? Me voy, me voy Tengo que irme a reparar otro ¿Le gano? Ahora no hay check, ¿tú vienes? Que le pegó a la mona esta Oh, yo sigo reparándola siempre ¿La tiró? A ver, hermano ¿Qué hago? Todo, nada, todo, nada No sé por el equipo Se levantó Claudia Por la levantaron Oh, oh Me hubiera quedado reparando, hermano Creo que también por lo que brinqué Como tranquila se despistó un poco Olvídalo Olvídalo Y ahora sí la va a cargar Por boba Por boba, Claudia Te salvaron la vida Y con eso lo pagas Ok Pero siguen allá, ¿sabes? O sea Bueno Yo paro y estoy Y voy Yo no quiero saber nada Yo no quiero saber nada Y ahora sí la va a cargar Ok Bonito motor Muy bonito motor Catulina Cables Jaja, cables Los otros pistones Ya están a full Nos vamos Van a pensar El equipo Es un carry Es un torpedo Es un fucking carry Lleva diez motores Ocho totems No se ve el killer, ¿eh? Yo me voy a poner Reparar este Porque Tengo miedo Creo que da Uno, dos, tres Jaja A nuestras marías Ahí Aquí parece Muy bien Máxima De Cable de habilidad Muy bien No recuerdo Había salido A un compañero Creo que sí Sí, sí Llamato de albil También le gusta el Secular Pero No le sirve De nada Lo que no sé Es cierto De que Dice Si tenga O no sé Es cierto No ha usado La motosierra Y nos trae Nos trae Que nos vamos Qué hijo De la motosierra No le sirven Tengo que hacer Lo levantar Me están buscando Me están buscando Me veo Me veo Me veo Va a venir Va a venir No viene, no viene, no viene Ah, que le repare este, es verdad Que va Ven de acá Muy bien Volvamos Ah, no miré por donde venía ¿Hay paleta? Hay paleta Ok Seguimos con este A ver si nos viene Si nos viene aquí Si nos viene aquí Lo malo Eso es lo malo, gente Oh, oh, eso es lo malo Me vio, me vio, me vio, me vio Ay, no me agacho de eso, me da la chompa Va, 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 para el otro Lo malo es que los motores de allá los tiene juntos O sea, que los puede mirar rápido Y venir luego, luego por esto Mi equipo no sé qué está haciendo Porque eso también estaba en cero Encontra a alguien Espero que lo le piden Si no, adiós Qué raro que lo le piden Estaba allá Que no hay motores Ahí, 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 ahí Me vio, ¿verdad? No me vio, no me vio Me está buscando, me está buscando Lo que debería ser todo killer Oh, oh Es que tiene Se da la oportunidad de venir hasta acá ¿Por qué? Por lo mismo Porque ya nadie está reparando No, no me vio No, me vio Lo brinco, lo brinco, lo brinco Tenía que hacerlo, gente También tiene El de frente De frente, iba a decir Activa la moto, hermano Activa la moto, hermano Activa la moto, hermano Se va el tren, araña No, hombre Me conviene más interesa Espero que me convenía Más interesa No hay ventanas Esperen, ¿hay una? Hola, hola, hola Hola, cuidado, ¿eh? Esa es estrella, hijo No, la estoy trayendo Pero sí, creo un motor No, ¿por qué hice eso? No sé de dónde estaba No tenía idea de dónde estaba ¿Lo vemos? Vamos a la otra puerta, ¿eh? Esperamos que ir a la otra puerta Regresa, regresa, regresa La vio en ceros, ¿eh? Está en ceros ¿Qué hago? No escucho nada No escucho nada Vale Va a venir Tengo que curarme Tengo que curarme Por si me llega a dar un hit Ahí viene Adiós Espera, Claudia ¿Vieron por qué hice eso? Porque sabe que estoy aquí Sabe que estoy aquí Sabe que estoy aquí Abre la puerta, por favor Ah, voy Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, no puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más Claudia ¿Dónde estás, Claudia? Oh, Dios mío Que no le había dado Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Nos escapamos los tres Nada más el vir que trolleó Pero fue una escapada de picarda, ¿eh? Ah, ¿cuántos blood points hice? 27 27k de blood points Una pesita Merecida, merecida Ah, ya subí a bronce ¿Cuál es uno? Uh, linternita verde Fuimos de nivel Venga Qué buena, ¿eh? Qué buena, qué buena Le hicimos muy bien, ¿eh? Si no hubiera sido porque lo esperé Y me pegó el killer Nada de esto hubiera ocurrido Muy buena Muy bien, gente No olviden que si les gusta Dejen su like Compartan con sus amigos Y no cabe decir Que se suscriban al canal Nos vemos para la siguiente ¡Gracias por ver el video!